Hola, hoy os vengo con otro de estos vídeos de mis autores preferidos y por supuesto ya he tardado en traeros a Neil Gaiman, es probablemente mi escritor favoritísimo de toda la vida, al menos es el que me gusta desde hace más tiempo, porque bien es cierto que igual hay otros autores que me han impactado más o que hay obras que igual me gustan más que las suyas, pero no lo sé, el amor que siento de Neil Gaiman desde que tengo 17 años es muy muy fuerte y creo que puede con todo, entonces bueno vamos a empezar porque es un autor súper interesante que además ahora está como bastante de moda y creo que os puede venir bien este vídeo. Lo primero es decir que Neil Gaiman, a pesar de que viva desde hace ya bastante tiempo en Estados Unidos, es un autor británico que nació en 1960. Es un autor que ya de bien pequeñito adoraba la literatura y se pasaba la vida encerrado en casa o en la biblioteca leyendo pues a C.S. Lewis, a Tolkien, a Dean Wynne Jones y son autores que le influenciaron muchísimo a la hora de escribir. Desde muy joven supo que quería ser escritor y para conseguirlo decidió trastear su currículum e inventarse que había trabajado en no sé cuántas revistas o en no sé qué periódicos súper importantes para que lo cogieran a su vez como periodista en otro periódico. A esto no había acabado su formación, de hecho dejó los estudios y allí que lo cogieron. Esto me acuerdo que lo contó, no sé, una anécdota que leí en una de las entrevistas que le hicieron y me dejó alucinada, que digo, bueno, vale, todos engañamos en el currículum pero se nota que eran otras épocas porque ahora como que nos pillan más fácil. Pero bueno, total, que al hombre lo contrataron así de la nada y una de las primeras entrevistas que tuvo que hacer fue al grandísimo Alan Moore, que es un autor que le impactó muchísimo y bueno, de hecho esta entrevista se dice que fue clave en su vida literaria, ¿no? Más adelante pues conocí a Dave McKean, que es un autor que también pues él es pintor, artista, que ha creado multitud de cómics, libros e incluso una película. La obra que de verdad le dio la fama fue The Sandman, es una obra bastante extensa en la que estuvo inmerso durante muchísimo tiempo y más de una vez ha comentado que es la obra más grande que tiene, que nunca va a poder superar y la verdad es que es una historia que realmente es muy compleja y evoluciona muchísimo, engloba muchísimos temas, se mete con géneros incluso muy diferentes, desde el género negro al terror, fantasía, género urbano, un poco de todo. Entonces, bueno, es una obra muy especial que realmente cambió un poco la manera de entender el cómic de aquella época y bueno, lo captapultó un poco a la fama dentro de Los Pequeños Círculos porque aunque no fuera realmente conocido a lo grande, sí que desde Los Pequeños Círculos se reconoció su trabajo y tuvo muy muy buenas críticas. Y bueno, el primer libro que escribió fue Buenas Presagios, que lo escribió junto a Terry Pratchett. Es un libro muy entretenido, aunque quizá un poco menor en la historia literaria de ambos autores, pero sí, este fue su primer contacto literario. Después de eso ya empezó a escribir de manera ya más regular, empezó a sacar más novelas gráficas, sacó novelas, incluso varias películas, guiones para películas. Y lo que tiene este autor es que es increíblemente tridimensional. Este hombre es capaz de hacer, de trabajar en todo tipo de géneros, en todo, tiene mil facetas. Ya digo que puede ser guionista, ha hecho cuentos infantiles para niños muy pequeños, cuentos infantiles para niños de ocho años, novela juvenil tiene mucha, tiene también libros para adultos, tiene novela gráfica, guiones... Ha hecho un poco de todo. También me llama la atención porque es un autor que yo lo veo un poco como el Dickens de nuestra época en la manera que tiene de conectar con el público. No sé si sabéis, pero Dickens en su época era un gran orador y siempre iba allí y leía sus libros y bueno, era como un poco una figura pop del momento, de la época victoriana. Y tenía como mucha labia. Y yo creo que eso es lo que tiene Neil Gaiman en nuestros días. El tío es que es un poco un showman, yo por lo que he visto de él. Está todo el día dando conferencias, es muy activo en las redes, tiene un blog y es bastante... Cuenta un poco su vida y no se corta en decir también todas sus opiniones políticas, sociales, un poco de todo. Y bueno, es un autor eso, que tiene mucho contacto con la gente. De otro lado, su estilo es bastante oscuro. En muchos casos podemos hablar del género de terror, aunque siempre es un género de terror un poco velado, ¿no? Es la típica historia de asesinato en serie simplemente, sino que siempre son subtramas mucho más interesantes y un poco retorcidas y siempre mete muchísimo. Un poco de fantasía urbana, tiene un poco de realismo mágico, es un autor que ya digo que tiene muchos registros, pero yo diría que su estilo es más bien eso, un estilo oscuro, a veces un poco creepy y lo mejor para mí es que sus personajes son increíblemente reconocibles. Él coge gente de la calle, gente normal y te la mete en todas sus historias y tú es que te lo crees totalmente y te sientes muy identificado normalmente con sus protagonistas siempre. Otra de las cosas que más me gustan de Daniel Gaiman es que cuida muchísimo sus tramas. No es una historia que sea lineal, sino que generalmente mete un montón de subtramas que van a ir desarrollándose y al final del libro explotan. Y te das cuenta de que todo encajaba perfectamente y todo lo tenía pensado desde el principio. Quizá donde más se vea es en The Sandman, porque realmente es un cómic que ya digo que fue muy largo y desde el primer tomo hasta el último hay muchísimos personajes y ocurren muchas tramas que parece que son pequeñitas y que se cierran y son como historias cortas, pero al final te das cuenta de que todo encaja y todo estaba ahí por alguna razón. Y es una de las cosas que más admiro en el Gaiman que nunca pone nada ahí por estar, sino que realmente lo hace porque tiene un sentido en la historia y una importancia vital luego en el desenlace. Ahora vamos a hablar un poco de las adaptaciones y Gaiman siempre dice que es un poco un gaffe en este tipo de cosas. No sé, leí un par de entrevistas de él que siempre dice que nunca se fía de que sus películas vayan a salir adelante porque siempre sale todo fatal. La primera película de la que os quiero hablar es La Máscara de Cristal, es como lo tradujeron aquí en español aunque se llama Mirror Mask. Y esta película a mí me encantó, la verdad es que ahora hace ya muchísimo tiempo que no la veo, pero en su día me impactó muchísimo. Bueno, el guión está hecho por Neil Gaiman y está dirigido por Dave Makin, este autor que os digo que es amigo de él desde súper jovencito, es un artista y a mí me encanta también. La historia es una especie de Alicia en el País de las Maravillas, moderno y os la recomiendo muchísimo si no la habéis visto, aunque solo sea por la parte visual. Es una película increíblemente creativa y sorprendente. A mí me gustó, ya digo, muchísimo. Luego de adaptaciones de sus novelas tenemos quizá una de las más conocidas sea Coraline que es una película de animación que yo recomiendo, me gustó mucho, aunque sí que es verdad que creo que no llega al nivel del libro. A mí el libro me encantó, es una novela infantil muy muy macabra y me sorprendió muchísimo y la película creo que suaviza un poco las cosas y no da tanto miedo ni de lejos, que me acuerdo que en el libro había momentos que daba bastante cángel. Y luego otra película que también es bastante conocida es Stardust, esta película también me gusta mucho y de nuevo pasa lo mismo, aunque es una buena película quizá no sea la mejor adaptación porque para mí suavizan todo mucho, es un poco... tiene mucho humor, es más liviano, es como una historia un poco más de aventuras, cuando lo que hace Gaiman en Stardust es un poco más profundo que eso. Aún así no es una película muy muy entretenida y además hay que tener en cuenta que sale Charlie Cox, que es en la película en la que me enamoré de él, ya sabéis, el Daredevil de ahora y ya solo por eso merece la pena. Así que bueno, es una película muy entretenida, aunque ya digo que tampoco la hace... Bueno, es muy difícil llegar al nivel de Star Wars, así que tampoco me voy a dejar mucho más. Y luego sobre nuevas adaptaciones que tiene planeadas, una de las que más está dando que hablar y que ya está como súper confirmada es American Gods, que es de su gran novela adulta por excelencia y realmente ya se ha confirmado, van a empezar a rodar el mes que viene, creo, o este mes. Y bueno, es una serie de Star. Esperemos que la serie merezca la pena, esté suficientemente bien hecha como para trasladar todo lo que Neil Gaiman puso en esa maravillosa novela, porque no es nada fácil. Por otro lado, la adaptación de Sandman es como el cuento de nunca acabar. Yo, por mi parte, no sé si quiero verla. La verdad es que tengo mucho miedo a una adaptación de Sandman, porque ya digo que es un cómic para mí, pues, importantísimo y me da un poco de miedo de que la vayan a liar, como hicieron, por ejemplo, con la serie de Lucifer, que, o sea, yo ni la he visto, he visto el tráiler y, Dios mío, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Bueno, pues espero que no hagan eso. Recientemente es que, de verdad, ha tenido más problemas y más baches esta película. Además que no entiendo por qué va a ser una película. Esta sí que debería ser una serie. El showrunner realmente de la peli estaba siendo Joseph Gordon-Levitt. Finalmente, el hombre, el mes pasado creo que fue, dijo que se marchaba y que dejaba la película por diferencias con otros guionistas o con... Bueno, total, que es una película que está súper estancada y, pues ya digo, si no tiene que salir, pues que no salga. Pero si lo hacen, que lo hagan bien. La otra de la que no se sabe mucho es El océano al final del camino, que es una de las novelas más recientes de Neil Gaiman. Y sí que se dice que Joe Wright, que es un director que me encanta, me gusta muchísimo, que es el de Orguello y Prejuicio, entre dos pelis guays y Expiación y, bueno... Pues va a dirigirla, pero no se sabe mucho esta adaptación, así que, bueno, toca esperar. Pero sí, vamos a hablar un poco de libros que yo recomiendo para empezar con Gaiman. Y en este caso, la verdad es que no os cortéis porque no es un autor nada difícil. Podéis empezar por cualquier novela, yo os recomiendo cualquiera, de verdad. Y seguramente, si no os gusta, al menos os va a picar. Os va a picar porque tiene cosas muy, muy distintas y yo creo que hay algo para cada gusto. Por ejemplo, si os gusta más la fantasía, fantasía, los cuentos de hadas con un toque así, adulto, os recomiendo sin duda Stardust. Stardust es una de mis novelas preferidas de Gaiman y creo que no decepciona, incluso si no sois asiduos a la fantasía, esta puede ser una novela muy interesante por la que empezar a meterse por el mundo fantástico. Y, bueno, no os va a decepcionar, ya os digo. Por otro lado, si os gusta más el realismo o el realismo magico, con toques así un poco de sueños, de pesadillas, de un poco de terror, os recomiendo, desde luego, El océano al final del camino. Es una novela, ya digo, muy reciente y bastante cortita, porque aunque la veáis un poco gorda, tiene una letra gigantesca. Y este libro se ve muy rápido, engancha mucho y es muy, muy fácil de leer. De hecho, conozco mucha gente que ha empezado con este libro con Gaiman y está encantada, o sea que me acierto seguro. Si os gustan las historias cortas, yo os recomiendo muchísimo Humo y espejo. Es una recopilación de relatos de Gaiman, tiene varios, pero yo os recomiendo este por encima de los demás. A mí me gustó muchísimo. Y luego, por otro lado, La faceta, el cómic de novela gráfica de Neil Gaiman. Creo que tenéis que darle una oportunidad, si solo habéis leído sus novelas, os estáis perdiendo una parte muy, muy importante de su parte creativa. Y, obviamente, aunque Salman sea lo más importante, y yo siempre os recomiendo empezar por ahí, porque es empezar ya por lo mejor, y es una pasada. Podéis comenzar si os da un poco de miedo por muerte, El alto coste de la vida. Este es un cómic que salió después. Está protagonizado por uno de los protagonistas de Sandman. Y os va a picar. Os va a picar seguro para coger Sandman, que es una historia más larga. También me gustó mucho con Dave McKean, Orquídea Negra. Este cómic lo leí hace mucho tiempo, pero me fascinó también la parte visual. Tiene unos colores, unas luces bastante impresionantes. Es una historia bastante oscura y recomendable. Y, bueno, también entre mis historias preferidas de Gaiman está Los libros de la magia. Este cómic es muy, muy especial. También cuando lo leí aluciné, porque realmente se parece mucho a Harry Potter. Quiero decir, el personaje principal se parece físicamente a Harry y va de magia. Pero, bueno, la historia no tiene absolutamente nada que ver. Y, bueno, de hecho, salió antes que Harry Potter. No penséis que Raiman va copiando por ahí. Nunca. O sea que, bueno. Y la historia es muy, muy interesante. Sale también personajes clásicos de los cómics y más modernos. Sale Constantine de Hellblazer. Y sale incluso Morfeo. Y hay momentos bastante chulos en los que podemos ver incluso el muro y la parte más del mundo fantástico que él imaginaba en Stardust. Podéis verlo aquí. Es un cómic a mí que me gustó muchísimo. El problema quizá es que es difícil de encontrar estos cómics. Yo tengo los dos primeros volúmenes y luego volúmenes sueltos que ya no guionizó Gaiman. Me encantaba, pero ya digo, es un poco difícil de encontrar. Y, bueno, un poco eso es todo. Siento si de nuevo me he extendido demasiado, pero mi amor por Gaiman es eterno e indestructible. Espero haberos transmitido ese amor y, sobre todo, espero que le deis una oportunidad si no lo conocéis. Porque es un autor grandísimo. Y nada más, contarme abajo qué os ha parecido el vídeo. Qué libros recomendáis vosotros de Neil Gaiman. Cuáles son vuestros preferidos. Ya sé que es muy difícil elegir, pero bueno. Y eso es todo. Nos vemos pronto. Muchas gracias por estar ahí. Y adiós.